donde yo sigo insistiendo que cada normativa tiene que tener su presupuesto. Antes de elaborar una ley, no se prevé qué es lo que va a implicar llevar adelante esa norma. Entonces, siempre soy crítica en este tema, porque leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas, cada una de estas normas tienen un presupuesto que tiene que ver con recursos económicos tanto humanos como para llevarla adelante. A esto le sumamos que seguimos haciendo más de lo mismo. No probamos una ley porque no la terminamos de implementar. Es decir, que nunca sabemos si es buena o mala, porque no se aplica. Entonces, seguimos haciendo normas, normas, seguimos adhiriendo a leyes, leyes, pero no está el recurso, no está el recurso humano ni económico, ni tampoco tenemos el espacio físico adecuado para llevar adelante las normativas. Y con mucho dolor lo digo, escribimos, escribimos, y lamentablemente hechos terribles ocurren, tanto en niños, adolescentes, violencia, violencia. Y todo esto, cada normativa habla de prevenciones. Pero si no prevemos el recurso económico, nosotros seguimos viendo que esto va en aumento. Entonces, para mí, lo que ha sido presentado en la legislatura es un poco lo que ya está escrito en las normas que ya tenemos. Es reiterativo, y en realidad lo que sí sería bueno es que se invirtiera en las que ya hay, que son buenas leyes, son buenas normas, pero no se aplican. Así que yo acompaño este rechazo a ese proyecto para que no sigamos, porque me parece que nosotros tenemos que trabajar y en el trabajo que hacemos en cuanto a normas, lo mínimo que podemos esperar es que den resultados. si no, no sirve, porque seguimos viendo en aumento todo lo que son estos temas. Entonces, bueno, mi voto es positivo y acompaño el rechazo. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Palabino tiene la palabra. Presidente, por ahí, yo creo que este rechazo no necesita ni siquiera un presupuesto para rechazarse de la gente barbaridad de lo que quieren hacer. Yo le preguntaría a los que hicieron esto y les gustaría...